¡Adiós! ¡Adiós! Curiosidades y más presenta Cayetana ya tiene primita, nació Mía, hija de Alejandro Fernández. Entre la polémica de la bioserie de Vicente Fernández, Doña Cuquita ya es por segunda vez bisabuela. A través de sus historias de Instagram, Camila Fernández, la orgullosa mamá, publicó algunos de los momentos más destacados como la decoración del lugar, la mesa de dulces, la alberca, el pastel en forma de caballo y un cartel gigante con la leyenda, Cayetana cumple un año. Y es que el feliz abuelo, el cantante Alejandro Fernández, publicó una foto cargando en hombros a su pequeña Cayetana. En la descripción se lee, Estoy seguro que Dios te envió no más para mí. ¡Feliz cumpleaños, mi niña hermosa! ¡Te amo! A dos días de que Cayetana festejara su primer año de vida, nace su prima Mía. La mañana de este jueves 17 de marzo, Alex Fernández y Alexi Hernández se convirtieron en padres de Mía. Los padres dieron la bienvenida a su primera hija en Guadalajara. Según reportó el Medio Hola, Mía nació a las 9.45 horas de este 17 de marzo, pesó 3,15 kilos y midió 48 centímetros. Cumpliendo con el sueño de los dos jóvenes de formar una familia, Mía es la segunda nieta de Alejandro Fernández. El hijo de Alejandro Fernández publicó una foto de su pequeña Mía, una imagen muy tierna donde se ve a Alex cargando a su pequeña bebé recién nacida. Y la pequeña con su manita agarró el dedo de su mami. La foto es en blanco y negro. En la descripción se lee un emotivo mensaje, La feliz mamá publicó la misma foto, pero a colores de su pequeña Mía. En la descripción puso el emotivo mensaje dedicado a su esposo. Te amo bebé. Charro, gracias por mi princesa. Alex Fernández. El nieto de Vicente Fernández había compartido en diferentes entrevistas que uno de sus sueños era convertirse en padre. Principalmente después de que su hermana Camila dio a luz a Cayetana y logró formar una muy buena relación con su sobrina. Inclusive Alex compartió videos de cómo intentaba que la niña reconozca a Mía desde el vientre de su madre. ¿Y a ti qué te parece de que Mía casi nacía el mismo día que nació Cayetana? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Karla y nos vemos en el siguiente video.